Ilusión Yo no quiero que te marches de mi lado Porque siempre, siempre te he querido Cuántas veces dices que me quieres Que tu amor solo a mi lado ¿Qué voy a hacer con este amor? Te tengo aquí, yo moriré ¿Qué voy a hacer con este amor? Te tengo aquí, yo moriré ¡Epa, tolito! Algún día te arrepentirás Lo que has hecho no tiene perdón Algún día te arrepentirás Lo que has hecho no tiene perdón Algún día te arrepentirás Lo que has hecho no tiene perdón Algún día te arrepentirás Lo que has hecho no tiene perdón Y con sabor Grupo amigo Ilusión Con todo el corazón Camina Camina Yo no quiero que te marches de mi lado Porque siempre, siempre te he querido Cuántas veces dices que me quieres Que tu amor solo a mi lado Que tu amor solo a mi lado Que voy a hacer con este amor Que tengo aquí, yo moriré ¿Qué voy a hacer con este amor? Que tengo aquí, yo moriré ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Qué voy a hacer con este amor? Mi cabra Que tengo aquí, yo moriré